Pasé temporada y la dirección del equipo dudó un poquito con nosotros, pero aún así nos renovaron. Y eso que cumplimos todos, 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 todos los objetivos que nos marcaron. Para esta temporada, los objetivos son bastante más ambiciosos y me generan dudas acerca de si vamos a llegar a la tercera temporada. Y aquí lo tenemos. Ficha al menos tres jugadores con menos de 20 años, que este es el objetivo habitual que nos suelen poner. Y es un objetivo que ya tengo mirado y ya tengo los nombres hechos. Lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre. Los fichamos y los mandamos cedidos. Típica fórmula del Chelsea que ficha jugadores, los manda ceder y ya veremos cómo nos apañamos con ellos. Es la idea que tengo para los tres jugadores menores de 20. Ya hemos aprendido también la lección que no valen jugadores de 20 años. En difusión de la marca nos piden marcar en 10 partidos un gol fuera de casa. Creo que se lo podemos llegar a cumplir y nos piden que en dos temporadas fichemos a tres de los mejores jugadores del mundo. Que nos marca que simplemente tienen que tener 82 de media o más. Creo que es algo que acabaremos cumpliendo también a la larga, ya sea o bien en esta misma temporada o en la próxima también en el mercado de invierno. Ya lo veremos. En finanzas nos piden que saquemos hasta 3 millones con las ventas de jugadores de la cantera y demás. Que esto creo que también lo podemos llegar a cumplir sin ningún tipo de problema. Además es en dos temporadas. Prioridad muy baja. Estamos tranquilos. En éxito nacional nos piden repetir Scudetto y nos piden volver a ganar, bueno, volver, ganar esta vez la copa. En la anterior nos pedían llegar a la final, lo logramos y aún así se enfadaron, en esta sí que nos piden ganar la copa. Por eso os digo que va a ser complicado llegar a la tercera temporada porque además, como estáis viendo, la prioridad es máxima en cuanto al éxito nacional. Es lo malo que tiene esto y este tipo de equipos que no se puede editar, o por lo menos en la Play no se puede editar el tipo de prioridad que te exigen en este tipo de objetivos. Entonces, cuidado que no nos terminen echando. Y en el éxito continental en la Champions nos piden llegar a la final. Nuestra plantilla ahora mismo es esta. Nuestro 11 es este. Os lo vienen enseñando en el menú de plantilla. Ya he renovado también diferentes contratos. Ya sabéis que para la temporada anterior había muchos que en esta temporada se nos quedaban con tan solo 11 meses de contrato. Y a muchos de ellos los he renovado salvo a dos. Que ahora os voy a enseñar. Uno de ellos es Chesny, que no le terminó de renovar todavía. Tiene 87 de media, sí, pero tiene 34 años. Me da miedo que le pegue el bajonazo en mitad de la temporada. Que le meta el viejazo y perdamos portero ya para toda temporada. Pinsoglio y Perín, que los vamos a mantener. A no ser de que llegue alguna oferta, me digan que se quieran marchar o algo por el estilo. Porque además Perín tiene la relevancia de ocasional. Hemos aprendido de nuestros errores con el Manchester United y que la relevancia es bastante importante. Por eso, vamos a seguir también con Andrea Cambiasso, que va a seguir subiendo. Tiene rotación, ya le renové además. Y también a Parisi le he renovado y le he mejorado el contrato. Pero le he mantenido como importante. Lo cual va a seguir siendo positivo para nosotros. Por si tiene que rotar, nos va a venir guay. Danilo es otro de los jugadores que finaliza su contrato en 12 meses. Y no sé si optar por fichar un central top en esta posición y dejar a Danilo como suplente. Y tratar de renovarle con lo de rotación. También por la edad, el tema de que tiene 32 años, etc. A McKennie lo he dejado también en rotación. Bremer se mantiene como clave. Y por aquí jugadores que nos han vuelto de la cesión que vamos a tratar de ceder. Como era, por ejemplo, Frabota. Como era también Garofani, nuestro portero. Y por supuesto también De Winter, Facundo González, Riccio o Huixen. Después Barbieri, directamente lo voy a vender. Y me voy a quedar, en principio, con Desiglio. Sé que está descontento por su tiempo de juego. Pero ha renovado como ocasional. Entonces creo que a lo mejor podría llegar a molestarnos menos si le dejamos en ocasional esta vez. Seguimos con los carrileros. Mati Kass, que sigue rindiendo bien. Es importante, no es clave. Así que si en algún momento rotase con Mati a Desiglio, no vamos a tener problema. Después tenemos como pivote Manuel Locatelli. Que no tengo intención de fichar ni siquiera un suplente. Porque ha aguantado toda la temporada sin ningún tipo de problema y nos ha subido hasta 4 puntos. Nos podríamos quedar con el Barreneche a este. Nos lo podríamos quedar. Pero es que tampoco es nada del otro mundo. O sea, creo que tenemos gente en la cantera que tiene más chicha, ¿sabes? Después, Rabiot, me lo voy a quedar. Le he renovado y me lo voy a quedar. Está muy feliz. Tiene 85 de media. Quiero decir, tampoco nos lo podemos quitar de encima. Y creo que además fue el cuarto máximo goleador del equipo la pasada temporada. Y al que me voy a quedar va a ser con Artur. Tiene 79 de media. Tiene ocasional. Creo que puede estar bien quedarnos Artur. Creo que puede no molestar demasiado como suplente de Rabiot. Porque así nos vendemos a Ranokia. Robela sigue cedido una temporadita más. Y a Miretti lo podemos volver a ceder para que nos vuelva a subir de media. Y ya para la próxima temporada, elegir entre Miretti y Rabiot uno de los dos. Para que se quede como el centrocampista titular en nuestro once. Emils Forbeck también lo he vuelto a renovar. Y le he mantenido de rotación. Me ha vuelto a aceptar lo de rotación. Nos subió además un punto de media. Cosa que me sorprendió bastante. Y también le he mejorado el contrato a Gabribeiga. Que estaba descontento con su contrato. Le he subido básicamente lo que cobra. Le he seguido poniendo... Ah, no. Le he quitado lo de clave. Ha sido... Claro, como lo he hecho en delegar negociación. Le he quitado lo de clave. Y no me he fijado que se ha quedado en lo de importante. Cosa que nos va a venir mejor. Porque eso va a hacer que esté más contento cuanto más juegue. Que en principio debería jugar todo lo que puede y más. Seculov lo vamos a vender. Aquí sale mejorado también el contrato. Y le he mantenido lo de clave. Ealing Jr. ha pasado de ocasional a Promesa. Cosa que en principio nos puede llegar a venir bien. Porque Promesa requiere menos minutos que ocasional en principio en la escala. Después, Domenico Berardi. Que sigue exactamente igual. Está contento el tío. Y a Weah lo hemos bajado de rotación a ocasional también. Sule, mi idea es cederlo. Y que ya la próxima temporada le quite el sitio a Timothy Weah. Que no puede ser carrilero. Tarda ciento y pico semanas. Tarda una burrada. Jilid lo voy a vender. Moiskin me ha bajado de rotación a ocasional. Y encima nos subió de media. Así que perfecto. Blachovic. Está perfecto. Le he mejorado las condiciones del contrato para que esté todavía más feliz. Y Caio Jorge lo quiero ceder. Vamos a darle una última oportunidad. Sobre todo por si Moiskin se termina enfadando con nosotros. Y así tenemos un delantero suplente de garantías. Los mejores. A este lo tenemos que ceder. Que de hecho lo voy a subir ya. O incluso vender. Lo podríamos vender. Porque luego no tiene tanto potencial. Y así vamos sacando dinero. A Julio Silvestri lo voy a ceder. Y a Giuseppe Longo creo que lo podemos vender. Porque extremo izquierdo tenemos aquí esa posición ahí complicada. La verdad. Desde el club estamos encantados con el progreso en la cantera. Pues no hace falta fichar a Kiaro, Dian y a ninguno de estos. ¿Qué plan de entrenamiento les pones a los jugadores? Simulando les pongo equilibrado al 11 titular. Y al suplente le pongo enfocado al rendimiento. El primer puntito a la izquierda. La Nokia ha vendido al Monza. Oferta de cesión por Sule del Inter de Milán. Vamos a rechazar. Estoy pendiente de marcharse al Lens. Y por aquí vamos a intentar sacar todo el dinero posible por Giuseppe Longo. Para completar el objetivo de los 3 millones con jugadores de la cantera. Julio Silvestri a la vez. Cesión. Me cuadra. Venga. Delegamos negociación. Cesión por un año. Sí. Venga. Wixen. También acepta el Royal Amberes. Me parece bien. Sekulov. Se puede marchar. No habría problema. Y Stalens. No habría problema. Venga. Vale. Vamos a ceder por un año al Borussia Mönchengladbach. No sé lo mucho que jugará. Nos vienen muchos equipos de la MLS. Cuando vienen muchos de la MLS no... No, no. Venga. Vamos a intentar fichar al Cuti Romero. Nos piden hasta 57 millones. Vamos a intentarlo. Porque tenemos que elevar un poquito el nivel de la plantilla de cara a los objetivos que nos plantean. Así que vamos a ver si podemos traérnoslo. Pues llega el Cuti Romero. Sico nuevo a las oficinas. Ya fue jugador de la Juventus de Turín. Pero no llegó a estar nunca como tal. Me habéis comentado. En el conjunto de Turín. Y llega ahora sí para ser importante. Para tener minutos. Para ser y formar parte de la pareja de centrales junto con Bremer. Así que fichaje de los que puede marcar un Anderson después también. Esperemos que sí. Ahí llega el Cuti Romero. A ver. Moiskin. Voy a bloquear las ofertas directamente. Blachovic. Voy a bloquear las ofertas directamente. Aunque fuese el Madrid. Me daba igual. El Montpellier tal. Y esta la vamos a aceptar. Me da a mí que Frabota. No se va a querer marchar, eh. O sea, Chesny dinero por Coble. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. 112. Olo, 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 olo. A ver. Tiene 88 de media, eh. Estamos pagando 125 millones por un portero, eh. 100 por un portero es una locura. Ya, pero eso en la vida real. En el juego les da igual. En el juego les da igual. Es una locura. A ver. Con esto tenemos portero. Chicos. Pensad que tenemos que ganar Liga, Copa y llegar a la final de la Champions. Que lo tenemos en prioridad máxima. Aceptamos la oferta por Gregor Scobel. Vamos a aceptar esto. Ya está. Porque nos sigue sobrando mucho dinero. Listo. Aceptamos el traspaso de Gregor Scobel. Traspaso multimillonario. Multimillonario. En el que probablemente, a nivel finanzas, deje mucho que desear este traspaso. Es más que probable. Y soy consciente de ello. Pero a nivel de rendimiento inmediato llega un portero de 88 de media con 26 años con la opción de que siga mejorando. Que confiemos y esperemos crucemos los dedos en que así sea. Que nos puede llegar a ayudar a ganar títulos. Aparecen Blachovic y Bremer a saludar. 88-87 de media también tienen ellos dos. Se suma una nueva estrella al equipo. Y con esto estamos teniendo ya un equipazo. Llega Gregor Scobel para suplir a Chesney. Pues va a llegar Pafundi a la Juve con la idea de cederlo. ¿Vale? Con la idea de cederlo a Pafundi para que la próxima temporada ya con Emil Forsberg. Tratar de sacar al futbolista sueco del equipo y quedarnos con un Pafundi. ¿Vale? Con el dorsal número 15. Aunque ya sabéis que lo vamos a ceder. ¿Vale? Que es la idea. Así que así no sale la foto. Se marcha Cayo Jorge. Las cesiones. Aceptamos lo que nos pide su propuesta. Y ahora ya sí que sí. Tenemos aquí a Arodia. Que lo vamos a poder ceder. Así que este sí que va a ser un central de futuro del club. Arodio italiano. Que regresa al fútbol. Al Calcio. Y en este caso a la Juve. Pues ya con el mercado prácticamente acabado. Tenemos Pinsoglio, Perin y Cobell. Que lo hemos cambiado por Chesney. Subimos ahí el nivel. Cambia Sopar y los mantenemos como carrileros. Danilo, Cuti Romero, McKennie y Bremer. Como los cuatro centrales. Que yo creo que son la verdad bastante tochos para esta temporada. Carrileros derechos. Tenemos todavía a Desilio y también a Mati Kass. Del cual yo sigo confiando. Locatelli se queda como único pivote de momento del equipo. Si vemos que necesitamos algo en invierno. Vamos a por uno. Rabiot y Artur van a complementarse en ese medio del campo. Van a, bueno, va a tener, entiendo, más minutos Rabiot. Y tendrá menos Artur. O eso quiero creer. La media punta será para Gabri Veiga. Y Emil Forber tendrá minutos de tanto en tanto. Y la delantera que va a ser Kiesa y Lin Junior. Sommer y Longo que están por venderse todavía. Perardi y Weah serán los extremos derechos. Y Moiskin y Blahovic los delanteros. Si vemos que necesitamos algo, tiraremos o bien de cantera o traeremos de vuelta algún cedido o algo por el estilo. ¿Vale? Así que listo. Pues venga, vamos a simular rápido contra el Monza. Por favor, primer partido de liga y primer palmazo. Genial. Bien. Hemos empezado perdiendo doblete de Kalachic. Y como pasó la temporada pasada, nos empatan en los últimos minutos con apenas tres tiros. Bien. Molón. Vamos a irnos hasta el uno. Lo vamos a hacer como lo hicimos la última vez. Simulamos mes a mes. Vamos viendo qué tal vamos. Vamos corrigiendo un poco los planes de entrenamiento. Atendiendo a las cosas que digan nuestros jugadores. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Nos cambian parte del calendario porque la Champions ya se sabe. Ganamos al Inter. Bien. Muy bien, muy bien, ¿eh? Vamos a ver contra quién jugamos en Champions. ¡Oh, Dios! Manchester, Marsella y Shakhtar, ¿eh? Eh, cuidado a la Champions, ¿eh? Cuidado a la Champions. Cuidado a la Champions. El Shakhtar me persigue así. Victoria contra el Palermo. 1-4. Bien. Victoria contra el Olympique de Marsella en Champions. Vamos. Mes importante. Victoria contra el Nápoles. Empatamos contra el Salerno. 1-4 al Manchester United. Toma, Glaser. Toma. Toma, que nos echaron. Es verdad. No hemos caído en la rivalidad con el Manchester United, ¿eh? 2-3 al Venecia. Empatamos con el Shakhtar. Qué pesados son, tío. Es que son tan pesados, tío. Vale. Vamos a simular. No tenemos Copa por delante. Tenemos ese partido contra el Shakhtar. Simulamos hasta el 1 de diciembre. A ver. Contra el Torino. Derby. 2-1. Bien. Contra el Atalanta. 0-4. Hermano. 1-0 al Alaccio. Vamos. Shakhtar. 3-2. Vamos. Contra el Spezia creo que es este equipo. 1-3. Oye, 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 oye. Cuando me llega mucho el mensaje me da susto, ¿eh? Blachovic fatiga. No pasa nada. Obromis internacionales. Blachovic fatiga. Plan de desarrollo. Subgencia de capitanía. Gregor Kobe, el capitán. Interés. Longo vendido. A ver. Contra la Roma. 2-0. Vamos. Partido contra el Manchester United. Perdemos sin casa. Jódeme. Ganamos al Milan. Bien. Vale. Tenemos que tener la... No, la copa es en enero. Ganamos a la Fiore. Contra el Marsella. Por favor, no la liemos. Bien. Bien. Empatamos contra el Leche. Vamos a ver cómo vamos en posiciones. Esta es la Supercopa. Ah, está bien como la española. No sabía. No tenía ni idea. Vamos líderes con 48 puntos. No hemos perdido ningún partido. Pero es que el Nápoles nos sigue la estela a 3 puntitos tan solo. Digamos, eso sí. 49 goles a favor. Solo 15 en contra. Cuidado con la Juve de Roberto de Chervi, eh. Por ahí Nápoles, Inter, Lazio, Milan y Roma. Tercero, quinto y sexto. Son los integrantes de la Supercopa Italiana. Veremos a ver si la podemos ganar. Que luego esto va como va. En Champions. A ver cómo hemos quedado en Champions. Contra el Bayern. Hemos quedado primeros de grupo, tío. Me la corto. Te lo juro, me la corto. Y al Manchester United. Contra el Barça. Vamos a repasar cómo va nuestra plantilla ahora mismo en la mitad de temporada. Porque nuestra plantilla en la mitad de temporada. Pinsoglio no ha jugado. Matías Perín no ha jugado. Y Coble lo ha jugado todo. Ocho porterías a cero. El doble de las que consiguió Chesni en una temporada. Pues Coble en una solo. Cambias. Ha jugado cinco partidos. 23 ha jugado Fabiano Parisi. Que ha subido ya dos puntitos de media. Dos goles y una asistencia. Muy bien. Danilo ha jugado siete partidos. Entre que ha estado lesionado y estas historias. Dos puntos menos de media. Tres puntos nos ha subido el Cuti Romero. 87 de media. Vaya centralazo. Con cuatro goles en total. Tres partidos solo ha jugado McKennie. 24 partidos ha jugado Bremer. Tres goles. Oye, siete goles entre nuestros centrales, eh. Chiarodi ha subido dos puntitos de media. Se agradece. De Winter uno. Wixen uno. De Silo ha jugado cinco partidos. Mati Kass ha subido un puntito. Que ya creo que fue el que subió antes de iniciar la temporada. Así que bueno. Igualmente tres goles, tres asistencias. Locatelli ha subido otro puntito más. Muy bien. Dos goles y cinco asistencias. Rabiot otro punto más. Tres goles y siete asistencias. Artur ha jugado un total de cinco partidos. Rovella viene apretando. Viene pisando fuerte. Y yo creo que va a ser el que se quede en ese puesto de Artur. Me da a mí. Y Miretti que ha subido otro puntito más. Está en ochenta. Muy bien. Emils Forber ha jugado hasta catorce. Uh, Gabri Veiga. Cero goles, siete asistencias. Eso sí. Y ha subido tres puntos de media. Va, Gabri. Hay que hacer algo, eh. Pafundi ha subido dos puntitos. Silvestre otros dos. Chiesa lleva nueve goles. Ochenta y ocho de media. Chiesa la temporada pasada marcó creo que cuatro o cinco goles. Muy poquitos. Así que ni tan mal. Ilin Junior que está subiendo ahí. Catorce pepinazos que lleva Berardi. Ochenta y nueve de media. Wea. Seis partidos, dos goles. Está bien. Sule ha subido un puntito más. Gilles hizo otro más. Moiskin solo ha jugado dos partidos porque el bicharraco. A ver. Es que el bicharraco es el bicharraco, eh. Noventa de media. Diecinueve goles en veintitrés partidos y cinco asistencias. Y luego cayó Jorge que ha subido otros dos puntos. Madre. Estos son las semis de la Supercopa Italiana, ¿vale? El Inter va con Sommer, Pavard, Bastón y Debrich. Alice García es la Nivarela. Danfriis, Di Marco, Morata y Lautaro. Era ahí para desmarcarse solo. No le vio por el rabillo del ojo el serbio. Locatelli tiene a former solo. Insiste. Avanza. Viene Blachovic. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha lesionado. Se ha lesionado de la de Murici. Son tres meses. Se recupera. Berardi. Berardi. ¡Qué balón para Rabiot! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Juve! ¡Adrien Rabiot! ¡Vamos! ¡Vamos, Berardi! ¡Uy! ¡A correr! ¡Se frena! ¡Qué listo! ¡Qué inteligencia de Domenico Berardi! ¡Perfecto! ¡Finaliza el partido! ¡Victoria de la Juve! ¡Estamos en la final! Tres meses de lesión Blachovic. Siempre los delanteros. Es que... Siempre los delanteros. Siempre mis delanteros. Siempre mis delanteros. Siempre mis delanteros. Pues la final de la Supercopa. Castells, Chely, Kimpén, Bendica, Ato y Spinazzola. Paredes, Cristante, Pellegrini. Henry, La Bomba, Martín y Velotti. Bicicleta para Andrea Velotti. Cuidado que viene el italiano. Saca al centro. Es bueno el remate. Gol. Gol de la Roma. Recibe ya el futbolista Bigues. Adrien Rabiot. Sale bien ahora. Vamos Rabiot. Vamos Rabiot de la frontal del área. ¡Qué balón para Moiskin! ¡Gol! 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 Moiskin da mi vida para empatar el partido. No hay fuera de juego. Pilló el desmarque completamente solo. Bate por bajo al guardameta. Para adentro Moiskin. Empata la Juve. Pondremos falso 9 y Gabribeiga ahí de media punta. ¿Qué le haremos? ¡Cuidado! La saca Cobert como puede. Remate de cabeza. Gol. Madre mía. Doblete de Pellegrini. ¿Vale? Bien Parisi. ¡Vamos! Locatelli. ¡Vamos Moiskin! Te aguanta. ¡Gabribeiga! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Te mantuve Moiskin! ¡Confía en ti! ¡Confía en ti Moiskin! ¡Vamos! ¡Ay! Se ha frenado Moiskin. Vale, vale. Bien, 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 bien. Buena amenaza. Vamos de nuevo. Matikaz la levanta por la cara. Se la queda Moiskin. ¡Qué balón para Rabiot! ¡Qué balón para Rabiot! ¡Fue Marca Rabiot! La conducción. Nadie le sale. Juega hacia atrás. A la prórroga. A Matikaz. Matikaz que tenía aquí esa. No le terminó de ver. Insiste Matikaz. Se mete por dentro. Pelota para Kiesa. Le atacó para Veiga. Le va a pegar Veiga. 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 Casters. Jugamos como nunca. Fallamos como siempre. No me lo puedo creer. Zalewski. Juega la Roma. Cristante. Para Leandro Paredes. Cuidado que viene ahora Zalewski de nuevo por banda izquierda. Saca el centro. Esas de Bremer. Bremer la deja suelta en el área. Gol. Gol de Henry Martin. Se acabó la Supercopa. Increíble. No acierta. Despejar Bremer. Se la queda Henry Martin. Y a la primera para adentro. Gol de la Roma. Y esto que termina aquí. Ganar la Supercopa nos venía bien. Para intentar mantener el estatus de entrenador. Y que no nos echase la directiva si no ganábamos nada. Pero entiendo que está jugando muy skin. Ocho semanas le quedan a Blachowicz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y... Y... Nada. Vamos a simular. Que sea lo que Dios quiera. En febrero contra el Bayern. Empezamos jugando fuera de casa. Ganamos contra la Spezia. Bien. A ver, contra el Lerias Verona. Ganamos 2-1 en Copa contra el Bolonia. Ganamos 4-0. Bien contra el Monza. Cuidado contra el Bayern. Empatamos a uno. Está en verde. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que está en verde. Pero os queda por cumplir estos dos objetivos. Que son prioridad máxima para el club. Y no estoy en el máximo verde. Por favor, que no me echen. Aguantadme un añito más. Que ganamos al Bayern. Hombre, que sí, hombre. Que ya os lo digo yo. Que ya os lo digo yo. Que no ganamos al Bayern. Que no acabamos de ganar al Bayern. Mira. Os lo enseño. Vamos a ganar al Bayern. Va. A por el mes de abril. Vamos. Vamos. Ganamos al Genoa. Perdemos contra el Bayern. Nos gana el Leche. Ya está, ya está. Me echan, me echan, me echan. Me van a echar. Me la voy a jugar hasta aquí. Vamos a simular Udinese, Palermo y Inter. Vamos allá. Por favor. Ganamos a la Roma. 2-1. Ganamos a Udinese. Contra Palermo. Empatamos. Tócame. Pues nada, perdemos. Perdemos contra el Inter de Milán. 3-1. Ahí está. Tres meses. Estoy de la lesión del dedo del pie fracturado. ¿Qué pasa? No hay más. Está la lesión del dedo del pie fracturado y el esguince de ligamento lateral interno. No hay más. ¿No? Entiendo que no hay más lesiones. Pues venga. La vuelta de las semifinales contra la Roma. Lo vamos a simular con las flechitas y a ver qué pasa. Es que no tiene sentido, chicos, que en un equipo, por muy Juventus que tú seas, tío, acabas de pasar de una temporada de no estar en Europa al palo Gabribeiga, tío. Una temporada que no estás en Europa y te piden a la siguiente llegar a la final de la Champions con prioridad máxima. ¡Vamos! Gol de Chiesa. Bien. Que quedan 15 minutos. Y gol. Ahora sí, termina la semifinal. La Juventus está en la final. Flojo. Paloración de popularidad flojo. Si el problema va a ser cuando se confirme que no puedo ganar la liga. Que ahí va a volver a bajar y me va a venir la directiva y me va a decir, ¿qué? Y yo, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué pasa? Y yo, ¿qué pasa? Y yo, no sé. Vamos a jugar la final de Copa. ¿Me van a echar antes? Pero bueno, si nos echan antes, chicos, este ha sido un camino fantástico. Me lo he pasado muy bien con la Juventus. Vamos a intentar llegar a la final de Copa. Yo creo que nos van a echar antes en cuanto se confirme que no podemos ganar la Copa. O sea, la liga, perdón. Vamos a intentar salvarlo con la Copa. Vamos a intentarlo. A ver si podemos. Pero, vale. Empatamos contra la Bolonia. Por si acaso faltaba, por si acaso, la... Y empatamos contra la Lazio. Madre. Junta de la Juventus. La Junta está analizando tu situación en el club debido a su pérdida de confianza en tus habilidades. Te pedimos que hagas todo lo posible por cumplir algunos de los objetivos de la temporada. Atentamente a la Junta. Señores, es una final. O sea, evidentemente es una final. Evidentemente. O sea, creo que es evidente lo de que es una final. Pero es una final... A los jugadores se la pela porque los jugadores tienen su contrato. Y los jugadores están ahí a gustísimo en el club. Y les da igual. Y encima... Y encima vamos con ellos cansados. Mirad los jugadores. Vamos a jugar la final de Copa. Vamos con el equipo reventado. Es un partido como otro cualquiera. De Chervi, hijo. Te viene grande el puesto, ¿eh? Señores. Se viene. Es una final. No hay más. No hay más. Es ahora o nunca. Es el momento de hacerlo. Final contra el Inter de Milán. Sommer, Pavard, Bastoni, Debrich. Danfries, Varela, Alex García, Aslani, Di Marco, Lautaro y Morata. Es el once del Inter de Milán. Por nuestra parte. Vamos a ir con el once habitual. El de siempre. Con Coble, Mati Kass, Cuti Romero, Bremer, Parisi, Artur, Rabiot, Veiga, Berardi, Blahovic, Chiesa. El equipo está reventado. Pero el equipo los tiene así. Es el día de demostrar. Es el día de ganar la Copa. Es literalmente nuestra última oportunidad y bala para quedarnos en el cargo de la Juventus. En un modo carrera que está siendo increíble. Es el día. Es el momento. Hay que ganar sí o sí. ¡Vamos! ¡La Copa de Italia! ¡Se juega y se vive aquí! ¡Vamos! Rabiot para Blahovic. Se encuentra ya con Berardi. Es finalmente Gabri Veiga. El que aparece por la banda derecha. Juega atrás. La pelota de Rabiot. ¡Corner! El primero para la Juventus de Turín. El de Chervi, impasible. Tiene que estar de Chervi que le pueden llevar los demonios por dentro. La va a colgar Rabiot. Busca el remate. ¡Bremel! ¡Gol! 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 ¡De breve! ¡Gol de la Juventus de Turín! ¡Vamos! ¡Que no me mueven de Turín! ¡Que no me voy a ir! ¡Juve! ¡Olé! 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 ¡Juve! ¡Juve! Ahora tocarla con el portero. Se va a girar. Aparece Matikas. Pisa ya la zona de castigo. Gana línea de fondo. Se hace un lío. Juega atrás. Berardi. Berardi. Berardi para Rabiot. Rabiot le va a pegar. Sommer Corner. Corner para la Juventus. ¡Vamos! Berardi que pisa ya el área. ¡Berardi que le puede pegar! Sommer. En dos tiempos el suizo. Para el Inter de Milán. Aparecía Winston McKinney. El futbolista estadounidense. No ha gozado de minutos a lo largo de toda la temporada. Y en el momento más importante, Roberto de Chervi le pide que por favor no le haga la cama. Parisi. Parisi atrajo a todo el mundo. Cede para Chiesa. Tiene campo para correr, para pensar y para decidir de la mejor manera para este ataque de la Juventus. Chiesa. Buena pelota para Blachovic. Se encuentra con Vega. ¡Gol! 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 De Gabri Veiga para el segundo. Apareció el centrocampista por dentro. Federico, quien se encuentra con Blachovic. Cede para Gabri Veiga. Tirito de caridad al paro largo y para dentro. 2-0. Duplica su ventaja la Juventus de Turín. San Blachovic emerger para recibir esa pelota. De nuevo Parisi. Qué buen balón para el serbio. Viene Blachovic. Blachovic aguanta. Juega atrás. Gabri Veiga. ¡Somer! ¡Qué parada de Sommer! La salva Di Marco sobre la línea. La pone a Leis García. Despeja Matikas. Esa pelota que queda suelta. Se la quitaba de encima el Cuti Romero. A correr ahora Federico Kiesa que tiene el contragolpe. Todo el campo para él. A correr Federico Kiesa. Le persigue también Di Marco. No le va a alcanzar. Viene Kiesa. Viene Kiesa. Mucha camiseta de naranja. Y si es de Kiesa le pega... ¡Somer Kornel! Y esto que termina. Final de la Copa. Gana la Juventus de Turín 2-0. Victoria del conjunto de Roberto de Chervi. Campeones de la Copa Italiana. Creo que lo levanta el Cuti. Los capitanes en esta temporada. Ahí va a ser el Cuti Romero. En su segunda etapa en la Juventus de Turín va a ser el encargado de levantar el título de Copa. Vamos a ver hasta dónde le da a Roberto de Chervi para quedarse. Levanta y alza el título al cielo de Turín. La Junta está analizando tu situación. Vamos a hacer repaso de cómo ha quedado finalmente la temporada. Ya estáis viendo cómo está la dirección deportiva de Contenta. Con nosotros. Está muy justito. Está por ver. La clasificación de la liga ha sido esta. Al final el Nápoles ha sido campeón del Scudetto con 90 puntos. Nosotros que nos hemos dejado un montón de puntos ya en los últimos partidos. Ha sido un desastre. Porque también estábamos mirando mucho más hacia la Copa. Se nos había lesionado Locatelli. A principio de año se nos había lesionado Blachowicz. Un desastre. La Supercopa se nos escapó en el 120 contra la Roma. Y así hemos quedado. Terceros con 83 puntos. El Milan con 80. Y luego por detrás Lazio y Roma en los puestos europeos. El Monza que había empezado muy mal la temporada. Que me había fijado. Ha quedado finalmente octavo con 57 puntos. Descienden Salerno, Spezia y Venecia. Esto es la Supercopa. Como he dicho le hemos perdido en el 120. Y la Copa la hemos ganado. 2-0 frente al Inter de Milán. Finalmente en un partido que ojalá sea así. Nos dé el puesto de entrenador para la próxima temporada. La Champions League en la final. Están tanto PSG como Bayern. La directiva no va a entender que nos ha echado el finalista de la Champions. Pero bueno, nos echaron en octavos de final. Tras caer 3-4 en el global. 2-3 en casa. Siendo primeros de grupo. Nuestra plantilla ha jugado dos partidos Pinzoglio. Dos de liga. Esto explicaría muchas cosas. Dos también ha jugado Perín. 49 ha jugado Gregorzkovel. Que ha terminado dando hasta 15 porterías a cero. Y una asistencia. Yo creo que el resultado ha sido bastante bueno. Yo creo que el resultado ha sido bastante bueno. Después se ha verio Expósito. Que es uno que hemos subido a mitad de la temporada. Para que no se nos marchase. Luego por aquí. Andrea Cambiasso. Que ha subido un puntito más de media. Fabiano Parisi. Que tiene ya 86 de media. Ha subido 4. Dos goles. 5 asistencias. Una burrada. La verdad. Danilo ha jugado 17 partidos. Esta va a ser su última temporada. Porque la próxima probablemente intentemos venderlo. O cambiarle el rol de rotación. O algo por el estilo. El Cuti Romero. 4 puntos ha subido. Era un fichaje que podía marcar un proyecto deportivo. Y así lo ha terminado demostrando. 5 goles en 50 partidos. 4 de ellos en la liga. Una burrada. Winston McKinney. Que nos ha pedido marcharse cedido. Ha jugado muy poquito. Porque evidentemente al lado también tenía esta mala bestia. Bremer. 5 goles. Uno de ellos en la final de Copa. 88 de media. Kiarodia. Que nos ha subido 3 puntitos de media. De Winter. Que ha subido 2. Wixen. Que ha subido 3. De Silo. Que ha jugado en total 13 partidos. No está mal. No se queja. Puede seguir ahí de momento. Maticas. Que solo ha subido 1 punto de media. Y fue al inicio de la temporada. Está muy cogido con pinzas. Maticas. Después de esta temporada. Muchas dudas en torno a la figura del polaco. Manuel Locatelli. 87 de media. Una pasada. Lástima la lesión al final de temporada. Capitano. De este equipo. Kaufman. Canterano. Que para la próxima temporada. Trataremos de vender. Para sacar un poco más de dinero. Rabiot. 8 goles en total. 18 asistencias. Una burrada. La verdad. La temporada de Adrián Rabiot. Un gol y una asistencia por parte de Artur. Que ha cumplido cuando se le ha necesitado. En el caso de suplir a Manuel Locatelli. Robela. Que ya sí que nos va a volver esta temporada. Volverá con 82 de media. Y también volverá Fabio Miretti con 82 de media. Cuidado con estos dos. Porque vamos a tener que hacer hueco en el medio del campo. Y sitio para todos. La verdad. Que no hay. Emil Forber ha jugado muchísimo. 28 partidos. Aunque eso sí. 0 goles. Y 2 asistencias únicamente. El que sí que remontó un poquito la temporada. Ha sido Gabri Veiga. Que está ya en 89 de media. 7 goles. Y 13 asistencias en 52 partidos. Pafundi. Que ha subido 4 puntitos de media. Está bien. Julio Silvestri. Que ha subido otros 3. Seguiremos cediendo a ambos dos. Chiesa. Que ha marcado un total 16 goles. 14 de ellos en liga. Muy bien Chiesa. 88 de media. La verdad. Ha dado ese saltito hacia adelante. Que le pedíamos esta temporada. Eileen Junior. Que tan solo ha marcado un gol en 5 partidos. No le podemos exigir demasiado. Eileen Junior. Que nos ha subido 2 puntitos de media. Domenico Berardi. Fichaje de época. La temporada pasada. 90 de media. 29 goles en total. 22 de ellos en liga. Una auténtica exageración. La verdad. Lo de Domenico Berardi. Timothy Weah. Que ha jugado en total 15 partidos. Ha subido un punto. Matías Sule. Que se queda ya en 78. Veremos a ver. Quien se queda del casting del extremo derecho. Para la próxima temporada. Gildiz. Que ha subido 2 puntitos de media. Moiskin. Que aprovechó la oportunidad. Cuando Vlahovic estuvo lesionado por 3 meses. Por eso ha jugado 20 partidos menos. Que el resto de sus compañeros. 24 partidos en total. 8 goles y una asistencia. 25 goles. 8 asistencias. Dusan Vlahovic. En 35 partidos. Lo llegamos a tener en 90. Pero esa lesión. Le terminó frenando. Toda la progresión que estaba mostrando el serbio. Y ya cayó Jorge. Que está en 76. Ahora sí. Es el momento de conocerlo. ¡Roberto de Chervi renueva un año más con la Juventus! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!